Hola, 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 hola. Hoy vamos a hablar de los celulares. Viste que el celular tiene MP3, filma, saca fotos, Facebook, Twitter, pero vos querés hablar, no podés, no hay señal en ningún lado, Dios mío. Qué increíble, por Dios, las cosas que pasan con los celulares. Los celulares están hechos para que se pierdan o para que te lo roben, ¿viste? Sí, claro, porque los celulares cada vez van evolucionando y se hacen más chiquitos y vos sale uno nuevo y ya lo querés que se pierda el otro, ¿viste? Claro, querés que se pierda el otro porque querés tener ese, ese que viene, ese que viene. Es más, te lo roban el celular y hay teclas que no funcionan y que no aprendiste a usarlas, ¿viste? Claro, y querés tener el celular que viene y el otro y el más tecnológico y una vez me perdí un celular o lo encontraron alguien antes que lo pierda. Así que llamé al tipo que supuestamente lo tenía y le digo, disculpame ese loco, pero ese celular es mío, decime por favor, ¿qué necesitas? Me dice el cargador y el mano libre si lo tenés. ¡Ay, Dios mío! Hoy los celulares están en todos lados, en todas las casas, cualquier persona. Es más, mi padre me pidió que le regalara un celular. Así que le compré un celular y aprendió a mandar mensaje de texto. El otro día le mandó un mensaje de texto a mi madre, ¿viste que se lo ponen así? No sabés si ve de lejos, tiene los brazos cortos. Le mandó un mensaje a mi madre, le puso, vieja, estoy en el bar tomando algo con los muchachos, llego en media hora, si no he llegado, volvé a leer el mensaje. Y mi madre, para no ser menos, le contestó el mensaje y le puso, viejo, la policía encontró un cuerpo deforme, totalmente quemado, con un miembro muy chiquito. Decime si estás bien. Decime si estás bien. Decime si estás bien.